Hola chicos, estamos en un nuevo video, esta soy yo, Leal Video pa' Tik Tok Si, ah, xd Este es mi pima, acá está mi hermana Dio ya Ah, no sabe, es muy tímida, no sé por qué Si, acá sabía mucho y acá dice Se queda como una estatua Y esa, muda, sin sentimientos Hoy vamos a hacer nada Ah, cuide, mi mamá ¡Mos bandos! Mi pima va a hacer nada A esos jufandos feos que a ella le gusta A esos jufandos feos que a ella le gusta ¿Os bandos feos? Sí Está bien pendeja Bueno, entonces Estoy llamando Ah, perdón, voy a salir Ese es mi tío, no sé por qué ¿Qué? ¿Papá? No, estoy llamando pa' mi dedo Para TikTok Estoy de acá De mi pima Y mi tío Pelón 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 Mira para TikTok Dame tu celular Dame tu celular Así para buscar las imágenes Mira para TikTok Bueno, estoy buscando las imágenes Acá de su celular Me robó el celular ¿Por qué te lo peste, wey? Bueno Bueno, mientras tanto cuento Cómo va la historia de mi anime favorita Bueno, todo comenzó con... Bueno, ahora... Acá está mi hermana chiquita Ahora Tamaki Tamaki Mi huesito Mi Tamaki cupito ¿Qué opinas de Tamaki? Es emo ¿Cómo que emo? No es emo No es emo Tipo emo, sí Bueno A ver, este... Este es mi osbanda de... Mi osbanda de... De la infancia Aunque está lindo Sasuke ¿Cómo digas Sasuke? No, perdón Kakashi ¿Cómo Kakashi? ¿Qué de repente no es Sasuke? ¡Ah, su puta! No, muy lees cosas raras Bueno, acá está la foto de Kakashi Este es mi osbanda de la infancia Es de Naruto, no me gusta ¿Cómo que no te gusta, wey? Es de Naruto, no me gusta Bueno, este es mi osbanda de la infancia Cuando tenía como un... ¿Ocho? ¿Qué, dos, nueve? Yo prefiero Dragon Ball Cállese para allá Aguante Dragon Ball, carajo Bueno, ¿qué opinas de Kakashi? Yo tengo una debilidad Con los chicos pelo blanco Así que está lindo Sí, pero ¿cuánto le das? Una diez De... Siete Tiene cara... ¿Ah? Igual aprueba Está bien Si es para abajo, no aprueba Bueno, ahora mi rubia explosiva La rubia Rubia explosiva Tengo un convenio que le decimos rubia Mi rubia explosiva O sea, Baku Kazooge Me tiene la... Hola Tiene la con el Kazooge Baku Kazooge ¿Qué opinas? Eh... No sé qué decir Es rubio Es rubio Sí, ya sé que es rubio Me enamoré de rubios ¿Y qué? Eh... ¿Cómo se dice? Cascarrabia No sé qué es eso Pero igual digo Que es minofán Bueno Mi vocabulario está muy expandido Ah, este es mi favorito Este es mi favorito Eh... ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué, Pacho? ¡Mía, nina! ¡Erenita! Este va a ser ¡Kishima! ¡Kishima! ¡Pero rojo! Sí, ya sé que es pelo rojo ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No! Elena, no me doben mi celular Ya veo que vas a chuparlo Me decimos me robaste mi celular Y está bien que yo te lo robe Porque si vos me lo robaste Está bien que yo te lo robe ¿Y cómo voy a lavar, Matita? ¡Peda! ¡Conmigo! No sé, algo Bueno, Akishima ¿Qué opinas? Es ardiente Sí, es muy grande No sé, está lindo Está lindo Pero rojo me gusta Me gusta mucho el rojo Además, el SML está súper guay Es muy guapo ¿Cómo se llamaba? Te voy a robar el canal Y voy a hacer un reaccionando A mi personaje favorito A la persona que al menos Demián en Forrest ¡Ah, la! ¡El brócoli! El Deku El brócoli ¡El brócoli! Sí, ya sé que es un brócoli Por su pelo Es muy kawaii Me gusta mucho 100 Este fue mi primer usando Es kawaii Me encanta ¿Qué, qué, qué eras? De una 10 Tiene cara de 9 Bueno, eso casi Casi un 10 A ver, ¿cómo se llamaba este? Millo Pégate Ay, me hace recordar Un compañero que yo tenía ¿En serio? No, no es que no era rubies No es que era grandote ¿Qué? Bueno, acá Mira, acá ¿Qué opinan Millo? No sé Es una copia barata De No sé De ¿Cómo era Megamente? Había malvado Que era como Tipo este Pero es como Esta es la copia barata Llana Bueno, ahora Se diría que el otro Era la copia barata Ay, ¿cómo se llamaba este? David Davi 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 Davi, me he conocido a Karemia Justo es súper guapo Ceci, papi ¿Qué opinas del Davi? 10 de 10 Spare Papi, mira el cuco El cuco guapo ¿Quién da la puerta? No Sí, mira, es súper guapo Bueno, este va a ser Están placerando Ese no es más guapo Hay otro que le voy a decir Este es de mano de Davi Me encanta la mitad de la mitad Me encanta Sí Llamé a mi mamá Tiene cara de 8 8 8 ¿Cómo que 8? Bueno, 10 9 o 10 No, ya dijiste 8 9, 9, 9 Ya dijiste 8 Me arrepiento, 9 Este es mi Este es Ay, su puta madre Me sale otra cosa Me sale otra cosa, güey No sabes buggear Yo sí sé buggear No muestra Ahí va, güey Acá está Kie Dinky Dinky caminar Rubio ¿Y qué, güey? Así son Acá está la perla Tiene cara de 9 ¿Me estás Me estás jodiendo? Sí, tiene cara de 9 Está bien Ay, tengo muchos Ah, este es muy guapo Este es muy guapo Yo le digo pollo Sí, el pollo Sí, escuché como un daño Se dice pollo Pero tampoco es que está un guapo O sea, tiene cara de 8 Justo mi pollito Mi pollito Esto es un pollito Este es pollito Justo mi mana Este es un pollito Eh, ¿cómo se llama usted? Ah, este yo amo Omo Lo amo Este es el de mi pima Me está mostrando con trocitos de mi celular Acá está Toga Químico La Toga Es una wifi Oh my God ¿Qué opina el Toga? Dado Dado Tiene cara de 9 Casi Mía Y sí, ya sé Eh, ¿cómo se llama bastante? Ah Este va a ser Baje Allá Dengoku Dengoku ¿Este es el de Mojaya? De Mojaya, sí El de Mojaya Que yo dije que era bonito Eh, bueno Tiene cara de 9 Bueno Este es el de más amable Con todos Los amables Debió algo Tranquilo Uh, tiene cara de 7 ¿Qué? Mira la carita Miguel, mire su cara Tiene cara de 6 ahora Está chingada José, no suba las encaderas Te voy a sacar el peloto No seas exploradora Te voy a poner una exploradora Chiquita Rimbues Miren, te amo Gracias, pedazora Ah, ¿este es el de Mojaya? Chupame Ya me dice Te amo Sí, listo Uh, tiene cara de 3 Tiene cara de 3 No mames Eh, no No te la puedo creer, chiquita Sí, más cara Vení acá Vení Bueno, Ness Venga, chiquita Este va a ser Y no sé qué hija Se vira Tiene cara de 10 Sí, carajo Sí, de Mojaya Es hombre Sí Parece mujer Por sus pestañas Y su cabello Es chique ¿Es chiquera? Sí Otro es Este es mi favorito ¿Pero todos son tus favoritos? ¿Qué onda? No Cállese Papá, ¿y este? Esta ronda no puede ver Ah, su puta Sí Ay, dígame Soy mexicana Este es Usuitengue Ay, no Nunca lo vi Nunca más Este es ¡Ah, me pita los pies! ¡Ah! ¡Me pongo tanto! ¡Ah! Mi hermanita Está los pies Está... Me está pisando los pies Me duele Usuitengue Es guapo Y musculosa Parece chica Si es musculosa Le bajo punto Porque a mí no me gusta Es musculosa Tiene 10 esposas Y voy a ser la cuatea Ay, yo te dije Una vez que iba a ser la quinta Sí Ahora yo no Me arrepiento Ahora me divorcio ¡Ah! ¡No! ¡No me toque eso! ¡Eso! ¡Me lo regaló un soldado El marino! Ah, por cierto chicos Soy de ese cumpleaños Pero mañana Vamos a festejar No ¡No! ¡No! Está viendo los regalos De mi pima No, esto no es el regaluto Lo regaló un soldado De Malvinas Se fue obligatoriamente Hasta no fue Profitante Ay, como se ganaba Bueno, en realidad Ayer fue mi cumpleaños Pero ella dice que soy Porque no se sabe mi fecha Y ahora me está robando Ahora la hermana Me está robando mi mochila Sí, acá está Con su cara de inocente Con su cara de inocente No, no sé qué dijiste Pero igual, no Esta es una chica Esta es Gil Ok, semo A ver No semo Tiene cara de nueve Mira su carita Su cara de nueve O sea, tampoco es para tanto O sea, que no lo he probado ¡Su carita! Ah, este ¿Qué no? Ah, su puta Este es de mi ¡Cien de diez! ¡Sí, carajo! ¡Era el riteo! Me chupa un huevo Me chupa un huevo ¿Sabes qué? A mí me vale queso A mí me vale queso ¡Ah, no me compré! Y tú me compiste, pera Bueno Ah, cierto Casi se movió este No me robes más el celular Ahí va, pendeja Naruto ¡Ay, no! ¡El Naruto no! ¿Por qué Naruto? ¡1, 0! Ah, no, mentira, no Este tiene cara de 5 A un compañero yo me quejé de Naruto Porque alguna vez un capítulo de Naruto Era muy... No sé, no me gustó ¿Cómo se llamaba este? No, no sé Concentración Puta madre ¡Ah! ¡Mina! ¡Ay! Tiene cara de 9 ¡Mira la que emoción! Bueno, un día es Solo un juego Sí, cara de emoción Mira, mira Es un mapache No, no es un mapache Ni siquiera tiene cara de mapache Mi mamá ya era como un mapache Porque le quedó todo el maquillaje así Le quedó todo acá Me pareció un mapache No mames, güey Hasta que mi mamá se miró al espejo No nos crecía Que le estaban poniendo Que era un mapache ¿Cómo se llamaba este? ¡Ah! Este... Ay, se le ocurre 400 cosas ¿Y su mamá reaccionar menos que a mí? Ahora me tiene a mí No me tiene a conozco No se lo dice Missouri 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 ¿Qué alma? Eh, un 8 Muy kawaii es Sí, muy kawaii Mira, a mí me gustan así Mira Las chicas me gustan Acá está Tomiokara Mira, a mí las chicas me gustan Acá está su manga de... ¿Cómo se llamaba? Acá las chicas me gustan así Me gustan así las chicas Bueno, en fin Me gustan A mostrame A mostrame Lo adoro con toda mi alma ¿Me regalaron? Este es Tomioka Emo Emo ¿Me regaló? Este es Emo Otro Emo Tiene cara de 10 Ese es el Emo que así me gusta Bueno, me regalaron una camiseta del anime Que ahora tengo a Madoka Shinobu Uh, tiene cara de 8 Me está chingando Ey, no me doy mi seguridad No, no te lo Me voy a robar ya acá Mi primita linda Está bien Ay, ahora que Ahora que lo pienso ¿Cuántos más no tengo? ¿Cómo se llamaba este? ¡Qué hermosa soy! Ay, chicos Oye ¿Cómo vives? Hice un video con la voz De mi pima Lo dibujé Ella dibujó Una Que Ella tiene la voz Ay, sí ¿Cómo no? ¿No se vivieron? Fue hace como ¿Cuánto fue eso? No sé, hace un mes Pero sí Meses No sé Y amé el dibujo Lo amé Con toda mi alma Ahora lo estoy pintando Cuando lo empecé a pintar Me arrepentí Y me quedó horrible Sí Es que creo que desapareció el dibujo ¿Cómo se llamaba este personaje? Deja de sotame No No, te quiero mucho Está bien Mentira Este no es ¿Cómo? No, me cae mal Ay, era mentira Era de ching Era de minita Ah, fue de ching Sí ¿Cómo se llamaba este personaje? Ah Ninguno Una cimpeante Tiene cara de 10 Sí Ah A ver, no me parece Que yo soy mayor que ella Sí Pero ella es muchísimo más alta Sí, porque yo soy Porque yo tengo 11 ¿Y tú? 12 Ayer ¡12! Soy una adolescente Ah Bueno, igual Tengo como 3 trabajos prácticos Ahora que tengo las canciones Bueno, yo le llamo Pitufina Porque es media paquita Ahora ¿Qué Pitufina? ¿Qué Pitufina me hiciera? Ahora soy garrapata Y ella me llama ¿Cómo es que me llamaba más? Altota Altota Sí, altota A mi amiga la llamaba jirapa Sí Porque encima era rubia Y es re alta Sí Pero se me anó dos centímetros ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cuál de todos? Ah Me está llenando el... Es el buscador de Google Con los nombres que nunca conozco Dale, busca Está... Estoy... Estoy... Eh... Buscándome la idea Mi mente Si no, yo busco De quien me estoy enamorada Es que yo me enamoro Cualquier chico de anime O chica Yo no soy un porcito de anime El único chico de anime Aunque soy otaku Sí, yo también soy otaku Pero igual Pero no viste todo anime Pero no es necesario hacer otaku Tienes que ser muy fan de un anime Para eso Ok Y yo soy muy anime de Madoka Magica O cualquier cosa Sí, fue la ma Y de... Cualquier cosa que se llamó Tadano ¡Ah! Ahí está bien Ahí está en anime Sí, también lo amo ¡Ah! Está adorado ¡Ay, qué bonito esta foto! ¡Qué bonito! ¡Me la voy a robar! Encima de mi celular O sea, descargala, dale, descargala Ah, está bien Que la descargue con mi celular Que la descargala ¡Ah! ¡Hay tantas fotos! Descargada, 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 descargada Ahí va, pendejón ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tiré! ¡Ah! ¡Descargada, dale, descargada! Llegué mi celular con fotos innecesarias Pero dale Bueno Ahora Pero ahora no te dije ¿Qué opinabas? Te saltas un montón La arre En Talano Bueno ¿Qué es de diez? Sí Sí Me cae bien Lo conozco y me cae bien ¡Ah! ¡Amiga! ¡Cien mil de diez miles! ¡Diez miles! Esa la amo La amo, la amo ¡Ay, Jimmy! ¡Diez miles! ¡Diez miles! ¡Diez miles! ¡Diez miles! Sí, porque amas a ese personaje, ¿no? Sí, la amo En suena Ni siquiera es chica O sea, creo que es chique Se ve que es chico Pero a veces es chica, chico No, porque te hice cuenta Que Talano dijo Ah, sí, yo la vi, yo la vi Ese es el segundo capítulo ¿Por qué usan las faldas? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Digo, en secundaria Porque soy una chica La chica usa las faldas, ¿verdad? En secundaria eres chico Sí Después era ¿Qué es mi novia? No, disculpa, soy hombre Sí Se llamé Ay, carajo, hiciste lo No, te voy a saltar ¿Por qué no? ¿Acaso soy un peluche? Eh, la otra parte Como me dijo Te queda foto Que Ah, falta poco Ah Ten Pokémon ¿Este no es un anime? Ah, bueno, me vale ¡El Robi! Sí, ¿el Robi? Me cae mal el Robi Porque No soy muy boludo ¿Cómo que es boludo? No sé, yo vi los jóvenes Estratales en acción Y de hecho la voz que Se supone que era de Najimy Me salió como la de Chico Bestia Alcá, ahora me considero chique No, porque me sale más la voz de Chico Bestia Oh my god Gojo Oh my god, tiene cara de 9 Es lupito No es rubio, tiene pelo blanco, es peli blanco Aceptar No te voy a saltar No te vas a saltar Es que Desperteme Ay, ¿cómo se llamaba? A tu Ah, cuando quiera buscar algún Will No lo voy a poder tener Porque así tengo el todo Algún cosa No es que otro Ah, ¿cómo es Canaco? Canaco Tiene cara de... Es muy kawaii Me gusta mucho Tiene cara de 10 Ah, sí Es kawaii ¿Este es el hermano? Es que yo En mi mamá Te lo confundiste con No sé Me lo confundí con el hermano ¿Tu casa? Tu casa Tu casa Tu casa Tu saca Mira Tu saca Tu casa ¿Qué chica? ¿Qué onda? ¿Por qué tienes faldita? Porque así es ¿Es un pantalón o es una falda? Es un pantalón Ah, es un pantalón Bueno, es igual O sea, a esto le pongo un 9 De igual Sí, voy a Miriam Miriam Prefiero el Canaco Miriam Tiene diferente de esto Sí, pero igual Prefiero el Canaco Sí También Ay, creo que Creo que ya terminamos, ¿no? ¿No sé? Acuérdame Ah, por eso me voy a mostrar A mi amorcito A R ¿Pero puedo mostrar? ¿Puedo mostrar? Espérate Ahora Bueno, ahora vamos a hacer Vamos a sonar Los humanos de mi pima ¡Ah, de vez! Toma Bueno, allá A la A de vez Vamos a hacerlo La cosa que no es de ¿Anime? Que no es de anime Así que Es célebre, ¿no? Sí, espérate Ay, no, me faltó esto Ay, ahora Me faltó esto, cabrón Me faltó tu mano ¿No es de anime? ¿Es de que video de la voz? Ah, sí, es cierto Voy a tener un montón de eso Tengo pocas ¿Por qué me parece un búho? ¿Por qué es un búho? Literalmente es un búho Es tolas Aunque sea gay Voy a ir llorando A ver, dale Es tolas ¿Qué opinas? Es de 9 No sé, es muy bonito Es bonito, pero igual Espérate Hacer tu foto A ver, yo te la adivino Espera, yo te la adivino Yo la adivino Hace mucho caso Te la adiviné Sí Viso Viso Me encanta La O es Mula Ahora, ¿quién? Te fue hasta Luna Ah, Luna Me cago Ponejo ya la voz Yo sé, pero la voz Veo que vemos Te la foto Ahí, bueno Yo le hago mucho Le hago el trabajo No, mami Bueno, 9 9 Bueno Cuídate ¿Cómo se llamaba esto? ¿Es otro de Luavos? No ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Ah, ya estoy Mira, mira cómo te la adiviné Está bien Mira cómo te la adiviné Mira cómo te la adiviné Sí, Angel 2 Muy bonito Es una araña Cien de 10 Cien de 10 Pero cómo coge Con esas manitas Ah, esa es la gracia Te puede tocar mucho Sí Te puede tocar mucho Ay Es que